En un chasquido celestial, el universo comienza a formarse, generando el espacio, soles y galaxias. Luego, entre tantas vibraciones, aparece nuestra mágica, mágica Madre Tierra. Agua, cielo y estrellas, dándole brillo a la noche con una gigante luna llena, a la cual canturrearon los animales y piropearon las flores. Pero a este gran plan le faltaba algo, y por eso, en una intención de la pacha de querer seguir sorprendiendo a quienes luego se irían a preguntar quiénes somos, crea al hombre en la tierra. Quien este, siguiendo en silencio a su corazón, después de tanta incertidumbre y asombro, buscando una compañía y un sostén para sus días, da vida a una de las mejores cosas del planeta. Le da vida a la música, una de las mejores maneras de liberarse, tal cual se siente en el presente y expresarse hacia sus infinitos menos pensados, de generar conciencia, respeto, amor, valores y dolores que luego sanarán al enterarse que esta vida es una verdadera fiesta. Por eso, amigas, amigos, familia, este es nuestro presente. No bajemos los brazos y aplaudamos el privilegio de poder ser tal cual somos. ¡Muy buenas noches! ¡Vamos, yeah! Esta noche estamos contentos y hay falsa fiesta. Suena la tripulación, vengancia arrimando. No hay problema, todo ilegal, que siga el baile, por favor. Jodita, jodita, todo bajo control. Jodita, jodita, todo bajo control. Jodita, jodita, todo bajo control. Tus ojos se van abriendo y te exigen ver la verdad. Así que atento, así que atento. Y dulce movimiento de cadera, esta canta ha permitido pensar como quiera. Legalizamos la libertad de expresión, dejando todo claro en oración para la canción. Y que aterrimos entre por tu venas. Que no me calcas, 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 calman las venas. ¡Dos, tres, plan! ¡Pasarriba! ¡Pasarriba! ¡Vamos! Robica Lizardo, mi vida es lo que anhelo. Que se me pasen los días navegando en venero. La libertad primero y un corazón guerrero. Siempre me dijeron qué hacer y sigo haciendo lo que quiero. Siguiendo mis instintos, persiguiendo los sueños. Si algo me enseñaron es que de ellos ya soy dueño. Y yo me empeño al invitarte a que sigas mi camino recorriendo el mundo entero. Pero primero, todo consiste en sentirse pleno. Dos manos se quedan atrás y seamos más sinceros. Te digo lo primero sería, sería, te digo lo primero sería, sería... Aceptarnos tal cual somos, liberarnos sintiendo amor. Aceptarnos tal cual somos, liberarnos sintiendo amor. Aceptarnos tal cual somos, liberarnos sintiendo amor. Y aceptarnos tal cual somos, liberarnos sintiendo amor. Baila, que te haya temblor del cuerpo. Mis ojos se van abriendo y te exigen ver la verdad. Aceptarnos tal cual somos, liberarnos sintiendo amor. 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 ¡Suscríbete al fil denen! ¡Gracias! Dame, la oportunidad de hacer lo que quiero Y si me quieres que enamorete primero Ay, déjame volar siempre Me han pintado vivir a mi manera Soy un colgado como lo sería cualquiera Y eso es la verdad Ay, dame, canciones de colores en las manos Y las flores que llegaron al verano Porque ahí en su poborda requiero Queremos una bobina y texturieta Que se rompa la estructura que se aturde Para dejarnos llevar Y ay, qué bueno sería estar Y ay, qué bueno sería estar No tanto en el espacio sideral Y ay, qué bueno sería estar Y ay, qué bueno sería estar No tanto en el espacio sideral Ay, dame, la mano y compartamos los valores Y nos vamos como un plato voladores Y para el cielo y para el cielo arranquear Siento No tanto en el espacio sideral No tanto en el espacio sideral No tanto en el espacio sideral 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 En el espacio sideral, en el espacio sideral, en el espacio sideral Amén Un, dos, un, dos, tres Suerte fue nacer plenamente Lo nuevo de aquella vieja historia La palabra perfecta, mi norte, mi gloria La prueba de que nunca murió mi mente Mi mente de mente Mi mente inconsciente No te voy a tenerte De instantes entre mis brazos Y voy a sentir escurrirte corazón Como el agua entre mis manos Señor olor Oh no, no, no Y viéndote Aprendí a amarte Viéndote Aprendí a quererte Viéndote Sentí que amarme mujer Viéndote Mauricio O'Hara ¡Fuera! 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 Aprendí a amarte, viéndote Aprendí a quererte, viéndote Sentí quemarme mujer, viéndote Sentí quemarme mujer, viéndote Sentí quemarme mujer, viéndote Luzes nocturnas, tiempo al tiempo Si pasa y siempre está presente El cambio duele, todos lo sabemos Nuevas ideas pasan por tu mente Y el cambio duele Ideas nocturnas permanentes Y el cambio duele No te bañarás ni dos segundos En el mismo río Todo se disipa, lo que hoy te asombra Enseguida, enseguida puede ser Lo que hoy te asusta puede ser Tu esencia La, la, la La, 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 la Bueno, puede que no, puede que no Pero el camino que no se camina No te llevará a ningún lado No te llevará a ningún lado, hermano Que vale más Pensar a vivir, vivir a pensar Y que vale más Pensar a vivir, vivir a pensar Y que vale más Pensar a vivir, vivir a pensar Más vale aprender del error Que sobrevivir a la mente Más vale aprender del error Y que sobrevivir a la mente Más vale aprender del error Y que sobrevivir a la mente Más vale aprender del error Si sobrevivir a la mente Buscar lo tuyo es ser vos 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 Cometemos error en un mismo instante La esperanza se te encierra muy dentro en un cajón Y todo lo que era se convierte en un infierno Cuando no se escucha el corazón Cometemos error en un mismo instante La esperanza se te encierra muy dentro en un cajón Y todo lo que era se convierte en un infierno Hay mal hecho mi amigo, desde el jugante es la peor Te lastimaste tanto que rompiste un corazón Te engañaste vos mío, metiste un pozo bastante malvado Y cuando abriste los ojos te diste cuenta Te diste cuenta Te diste Te diste cuenta Te diste cuenta Cuando no se escucha el corazón Cometemos error en un mismo instante La esperanza se te encierra muy dentro en un cajón Y todo lo que era se convierte en un infierno Y todo lo que era se convierte en un infierno Estalda una guerra en el barrio La infancia pasó y dejó atrás Los recuerdos de un pasado que tanto tardó en llegar El tiempo deja en su lugar a su pasado el tiempo Una eterna anarquía en movimiento Que calma la sed de los sedientos Que impunta la soledad de los desolados Que no queden tan solos Aún estando acompañados Quien junta la soledad Quien junta la soledad Que no queden tan solos Aún estando acompañados ¿Quién junta la soledad? Junta la soledad Que no queden tan solos Aún estando acompañados ¿Quién junta la soledad? No quema todo Latima tu veneno Quita la vida Ruina la tierra Y a todo lo que predomina Y así querer ocultarnos Su sucio negocio Que tiene apañamiento Por personas sin conocimiento Sin consentimientos Sucian todo el tiempo Y nadie los saca corriendo Nadie se dio cuenta Que están destruyendo Tu químico si trata Que exervina lo que es nuestro Llenándose de plata Aprovechándose de él La madre tierra llora Y ustedes se están riendo Y no se dan cuenta Que eso hace mal Todo el mundo enfermo También lo está consumiendo La tierra se lo va a cobrar Lo digo bien seguro La tierra los tragará La tierra se lo va a cobrar Y luego va a ser muy tarde No contaminen más Y la tierra se lo va a cobrar Lo digo bien seguro La tierra los tragará La tierra se lo va a cobrar Y luego va a ser muy tarde No contaminen más La tierra se lo va a cobrar 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 Voy a cantar Voy a cantar mi cuero Ambalaje de ruinas y gloria Voy a cantar mi cuero Su santa madre me implora Voy a cantar mi cuero Otra ronda por acá Dicen que ya ando perdido Girando de bar en bar Dicen que mis amigos Son cara de confiar Dicen que si no hay motivos Ellos festejan igual Dicen que escriben canciones Cuando hay que sanar Nar, nar, nar Y dicen que son delincuentes Que solo saben farrear Dicen que pasan los años Y no cambian más Y sepan que es tan lo cierto Y ojalá que ya nadie Los pueda cambiar Traiga otra ronda a la mesa señor Yo nunca olvido Esa vieja ilusión Pasan los años Y mi barra ya creció Yo los he visto mi amigo Pateando si todo anda mal Y sepan que cuando han llorado Que el aire me han vuelto a secar Brindo por lo vivido Brindo por lo que vendrá Brindo porque mis amigos Son mi carnaval Dejé mi sangre Escribiendo canciones La misma que pensaba Que era tita en los rengores Traiga otra ronda a la mesa señor Yo nunca olvido Esa vieja ilusión Pasan los años Y mi barra ya creció Cuanta parranda nos queda por ver Tanto el cenario Anduvimos ayer La madrugada nos cubre Cuando hay que voler Dejé mi sangre escribiendo canciones La misma que pensaba Que era tita en los rengores Traiga otra ronda a la mesa en los rengores Traiga otra ronda a la mesa señor Yo nunca olvido esta vieja ilusión Pasan los años Pasan los años y mi barra ya creció Cuanta parranda nos queda por ver Tantos abrazos Nos dimos ayer Gracias a mi hermano Por siempre Ayudarme a volver Y esto es así No nos cambia nada ni por nada Porque esto es Señoras y señores La Cataluza ¡Aaah! Se paloteó por la bronca Que el mundo le dio Y se encabronó Rebuscando Alguna ilusión Pero se atrincheró Colgándose de las estrellas Quizá fue su manera De calmar el dolor No pregunto Si esta vida Era cosa de Dios Y se conformó Conseguir Como lo hace cualquiera Pero se me aburrió De esperar La mañana Y se remolinó En la ventana Y con el viento Se enoboló Y así volando Se fue muy alto Y así volando Se fue muy alto Y se olvidó De llorar Como todos Canturreando No sé qué Lo vimos desaparecer Nana y Nana Y empapado Y empapado De colores Va su canto Para volar Solo hay que Soñar Bien alto Y qué lindo Es saber Que pa' no Enloquecer Una pista Además Que hace bien Y mi hermanito El chayo Es la guitarra Y hoy la ves por ahí Se va arrancando La rutina Desordenando El tablero Para reír Y qué sé yo Si al final No es iluso El que delira Sino el que Encuentra Fantasía Y pa' ser normal Deja que siga Y empapado De colores Va su canto Para volar Solo hay que Soñar Bien alto Y qué lindo Es saber Que pa' no Enloquecer Una pista De magia Se viene Y empapado De colores Va su canto Para volar Solo hay que Soñar Bien alto Y qué lindo Es saber Que pa' no Enloquecer Una pista De magia Se viene De magia De magia Verá Voy por la pared caminando y pateando tierra Mirando a las palomas que revolotean tanto tiempo Yo soñé con volar Prefiero mirar el paisaje en celeste día Va fenomenal Pero tengo un problema y no puedo dejar de pensar Que me encuentro solo Que me encuentro solo Voy por la pared caminando y pateando tierra Mirando a las palomas que revolotean tanto tiempo Yo soñé con volar Prefiero mirar el paisaje en celeste día Va fenomenal Pero tengo un problema y no puedo dejar de pensar Que me encuentro solo Que me encuentro solo El mundo Que me encuentro solo Que me encuentro solo Y 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 que me encuentro Y que me encuentro Por la pared caminando y pateando tierra Y que me encuentro la pared caminando y pateando la pared caminando Y que me encuentro solo Y que me encuentro solo, solo, solo Y que me encuentro solo, solo, solo Fue este aplauso para Marquito, para Fer y para Maurito acá en la cuerda de Candombe Un nuevo amigo invitado, fuertísimo este aplauso por favor Gracias por ver el video En este tiempo he estado pensando que en la vida estamos de paso Y de paso prendí un paso y entendí que es un gustazo Poder caminar por este mundo conectando los pasos Por eso no me apuro ni me apuren voy despacio, como los asteroides flotando por el espacio Tranca, libre descansando si hay cansancio, puro y transparente Voy siempre de frente de los pagos, yo me escapo, piensan que soy diferente El flash va selectando poder prender y afirmando pacto Sonido independiente preferentemente abstracto Que va sonando y va rimando Y toma tu canto y dile que la estamos disfrutando Toma tu canto y dile que no vas a parar de dar Y toma tu canto y dile que la vida no es en vano Toma tu canto y le llegan al cielo que no te mantiene que te da la mano Y toma tu canto y dile que no estamos perdidos Toma tu canto y dile que esta es tuya libertad Toma tu canto y dile que la unión es sutileza Toma tu canto y dile que esta es tuya libertad Toma tu canto y dile que la estamos disfrutando Toma tu canto y dile que no vas a parar de dar Toma tu canto y dile que la vida no es en vano Toma tu canto y dile que la unión es sutileza Toma tu canto y dile que esta es tuya libertad Toma tu canto y dile que no estamos disfrutando Toma tu canto y dile que no vas a parar de dar Toma tu canto y dile que la vida no es en vano Toma tu canto y dile que la unión es sutileza Toma tu canto y dile que la unión es sutileza Toma tu canto y dile que esta es de fe y no es puro llanto Gaby Droglo ¡Hazte lo placer, papá! Toma tu canto y dile que la unión es de fe y no es en vano ¡Gracias por ver! 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 Y qué hora es, qué hora es, pues no lo sé No me puedo dormir ni los ojos cerrar Y eso ya me empieza a molestar Sigo dando vueltas en la cama No sé si quedarme o salir, no, 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 no Pasan casi toda la semana Y no precisamente porque estén pensando en ti ¿Y habrá sido el vino? ¿Y habrá sido la birra? No sé, pero mañana no pienso ir a trabajar Pensarme a Víctor rapidito Y me voy a caminar por la ciudad porque yo sigo Ven siguiendo al río En este bote hay mil locuras Y atrás, y atrás vienen mis amigos Porque yo sigo, sigo, sigo Y a mí me gusta este camino No nos interesa parar Y el viento nos empuje con su ritmo Vas a ver, contale Y el viento nos empuje con su ritmo Y el viento nos empuje con su ritmo No, 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 no Pasan casi toda la semana Y no precisamente porque estén pensando en ti Y habrá sido el vino Y habrá sido la birra No sé, pero mañana no pienso ir a trabajar Mejor me he visto rapidito Y me voy a caminar por la ciudad porque yo sigo Persiguiendo al río Con este bote hay mil locuras Y atrás, y atrás vienen mis amigos Porque yo sigo, sigo, sigo Y a mí me gusta este camino No nos interesa parar Y el viento nos empuje con su ritmo Por favor, hay un poquito de luz Lea al público, eso no aplaude Díselo así Esta noche estamos de fiesta, pocos Oh, oh, oh Llegó la escandalosa bailando, sí, señor Oh, oh, oh Todo el mundo enfrentando con la tripulación Oh, oh, oh Llegó la escandalosa bailando, sí, señor Oh, oh, oh Salte, fume, cante, baile, de pie, soya Come sopa, pa' arriba Hube tiempo para hacer todo acá Y el tornado loco se escapó Y arrasó con todo, todo, todo Largo entonces me tuve que sentar y esperar Que llegara la calma y largar Todo a la mierda y volver a empezar Y es así, la realidad Te atormenta y no te deja pensar Vamos para arriba Vamos para abajo Somos extremitas Y es así, la realidad Te atormenta y no te deja pensar Vamos para arriba Y vamos para abajo Somos extremitas Y es así, la realidad Sé que tengo que empezarme a manejar Pero no tengo ganas de pensar Y me latimos todo, todo, todo Largo entonces me tuve que sentar Y esperar que llegara la calma y largar Toda la mierda y volver a empezar Y es así, la realidad Y es así, la realidad Te atormenta y no te deja pensar Vamos para arriba Vamos para abajo Somos extremitas No damos relajo Y es así, la realidad Y es así, la realidad Y es así, la realidad Vamos para arriba Y ahí vamos para abajo Somos extremitas No damos relajo Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar Desde el sur del mundo Venimos a presentarle El único El incomparable Rico, alargo El quizofrénico Del ¡Vamos! Trópica, 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 trópica ¡Vamos! Trópica, trópica, trópica ¡Vamos! Para el sindicato De ratones, papá La galleta jodida, mi hermano La pena discrimina, señala Y se lava las manos Así para siempre No se hacen cargo No, no, te quieren hablar Te pasan por al lado Te tienen miedo Porque miran las cosas De otro plano Y si es así ¡Veis chico loco! Vete para otro lado Y ese chico loco Fuma cigarrillo raro Sama la policía Y ese chico loco Debe estar robando Sama la policía Y ese chico loco Tiene pinta de arco Sama la policía Y ese chico loco Mira mucho y la molesta Y el señor oficial Llega y me detiene Y el señor oficial Llega y me detiene ¡WATCHUP! Y así pasa por la vida Mueve una rama en la bici Y el chico me demora Como me rompe la bola Si yo no andociendo nada a mano Voy por la calle Fuma chando pensando Usted no me la pucina No me caga palo ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo? Una de la tapa para cuidarnos No nos levanten las manos ¡Marito! La gente está jodida mi hermano La gente de Kimián Señala en serio a las manos Así fue siempre No se hace ni cargo Porque no voy a soportar Una gotumbre Un ideal Me salir a la calle Y que no me mires tan mal ¡Ey! Y ese chico loco Soma cigarrillos raros Sama la policía Y ese chico loco Deben estar robando Sama la policía Y ese chico loco Tiene pinta de Pablo Sama la policía Y ese chico loco Tiene mucho y la molesta Y el señor oficial Llega y me detiene Y el señor oficial Llega y me detiene ¡WATCHUP! Y así pasa por la vida Mueve una rama en la bici Y el chico me demora Como un perro Con la burla Si llego ando matiendo ¡Nada, mano! ¡WATCHUP! 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 Aplaudan quien los manda a buscar ¿eh? Del otro lado Él es el barra brava del rock Ese es el tipo que cuando estás perdiendo te dice Dale nene En el día de su cumpleaños Fuertísimo el aplauso ¡F gönd! ¡GBO! Dale nene Ahora les voy a pasar a presentar Al tipo que va a registrar este momento Él es la foto de esta noche Es fotógrafo Las mujeres lo desean Fuertísimo el aplauso para Pablo ¡Pablito! ¿Dónde estás? Ahí viene Pablito, ahí viene Pablito Y este es el momento donde todos levantan las manos y viene la foto Todos con las manos arriba Vamos que mañana es sábado, no se olviden Vamos con esa foto Juntándonos Todos con las manos arriba Y sale la foto Bien, vamos a continuar Voy a presentar al hombre más Caridón Que tiene este grupo Un tipo mayor ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Fuertísimo el aplauso Para nuestro manager ¡El Coto! Si hay un tipo alienígena y divertido en este mundo Estúpidamente divertido Está en la consola en este momento Fuertísimo el aplauso para el culpable De que sonemos así ¡El Marito! No me quiero olvidar de otro Que nos hace sonar así de bien Quiero que le brindemos un fuerte aplauso Y que llegue de acá a México Porque está de gira Fuerte el aplauso para Matías ¡Vamos a joder! Ahora sí Voy a pasar a presentar A los chicos de los bronces Él es el basquetbolista que la NBA no se pudo llevar Es muy amado Shaquille O'Neal De copia de Fuerte el aplauso para Guillermo Levis en el saxo Modelo, actriz, poeta, escritora La chica linda, la madame, la dama de la banda Fuertísimo el aplauso para Agustín Alayitsi Romano Quiero creer que esos aplausos son para mí Quiero creer Les voy a presentar a la voz de la experiencia Él es el punk más sensible y tierno que tuvo la provincia Fuertísimo el aplauso para el trompetista Nuestro queridísimo Sebastián Enano Sosa ¡Vamos! Creo que estamos todos Creo que estamos todos Voy a volver a mi lugar Permiso Y quien acabo de presentar a toda la banda Mi amigo, mi hermano Del barrio, de la infancia El queridísimo, el estruendoso Maurito Ferrari en la percusión ¡Papá! ¡Sí! Aceptarnos, tal cual somos Liberarnos, sintiendo amor Y aceptarnos, tal cual somos Liberarnos, sintiendo amor ¡Muchas gracias! ¡Pasarriba! ¡Papá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Aprende ya, muchas gracias, che! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!